En el vídeo de hoy, pues vamos a hacer una receta. Hace tiempo hice algunos vídeos de cocina. Vamos a retomar, pero con recetas sencillas. En este caso, vamos a comenzar por una receta fría. Es una pasta de bocadillo. Pasta para untar, como pudiéramos llamar también. Bien. Entonces, aquí están los ingredientes. Vamos a utilizar pechuga de pollo, alrededor de 150 gramos de pechuga. Tenemos aquí la mitad de un pimiento rojo. Tenemos nueve pinillos. Son pequeños. Si son más grandes, pues le podemos poner menos. También lleva mayonesa y queso de untar. Es decir, que con esos ingredientes y la sal al gusto de cada uno, pues vamos a hacer una pasta. Vamos a comenzar moliendo los ingredientes. Nosotros, lo primero que vamos a poner es la pechuga. Y después que pongamos la pechuga, pues le vamos a poner el pimiento. Y le vamos a poner los pepinillos. Aquí tenemos ya. Esos son los ingredientes. Aquí tenemos que ir moliendo muy despacio hasta que se haga todo, pues, una pasta. Podemos empezar poquito a poco porque él tiende a mezclarse. Y además, ¿qué pasa? Entonces se puede parar la batidora. Vamos, vamos entonces a moler. Vamos, por eso vamos a poner poco. Empezamos, podemos abrir con un tenedor, pues vamos empujando para que vaya bajando toda la mezcla esta que tenemos aquí. Y volvemos. Bien, ya ahí está. Ahora la bajamos. Si lo hubiéramos hecho por parte, pues era más rápido. Pero como lo estamos haciendo todo junto. Ya ves, ya lo tenemos casi todo mezclado. Pero queremos que quede pequeño. Con los... Que se disuelva bien. Porque si no, ya así estaría bien también. Pero no lo queremos así, lo queremos más disuelto. Ya está cogiendo. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer con menos cantidad para que se haga más rápido. Nosotros lo quisimos hacer todo junto porque lo que estamos haciendo es una pasta. Y ya está terminando. Así que vamos a mezclar, a seguir mezclando. Con un tenedor nos queda muy bien. Porque ya va bajando, dejamos los espacios que se hace en la propia batidora. Y ya aquí... Porque claro, como esto no tiene líquido, ella no lo bate igual que cuando tiene líquido. Y nosotros no nos interesa que tenga líquido. Nosotros lo que nos interesa es moler nuestra pechuga. Y ya está cogiendo todo el grosor que nosotros queríamos. Esta es la parte que si ustedes lo hacen por poquitos, me sale mucho más rápido. Yo lo hice todo junto. Yo creo que ya tenemos todo el grosor preparado para moler. Para ya sacar de la moledora. Esta... En una minipimiva, más de estas que son... Que tienen... Que se va de por arriba. A lo mejor lo harían más rápido. Pero esta tiene mucha... Esta branca tiene mucha potencia. Y por eso nos pasa eso. Vamos entonces ahora a vaciarla donde la vamos a poner. Aquí tenemos un plástico. Donde lo vamos a echar. Toda la mezcla que hemos hecho. Y aquí la tenemos. Esta pasta es muy sencillita de hacer. A los niños les encanta. Podemos comerla con pan. Con galletas. Con galletas. En el desayuno. De merienda. Y esto. Le vamos a poner un puntico de sal. No mucha. Solo le vamos a poner un poquito. Un poquitico. De sal. Antes de echarle la mayonesa. Para que ya le quede como un... Un puntico. Pequeño de sal. Y ahora. Pues le vamos a echar. La mayonesa. Vamos a comenzar. Por cuatro cucharadas. De mayonesa. Una. Dos. Vamos a comenzar por cuatro. Porque como estamos haciendo. Una cantidad. Importante. Generalmente. Yo hago un poquito menos. Pero lo que les quiero es. Pues enseñar. Con una determinada medida. Que esto nos va a servir. Para. Un desayuno. Una merienda. Unos aperitivos. Cuando tenemos una. Nos viene visita. De pronto. No sabemos. Que vamos a hacer. Pues con esto. Esto es recurrente. Con esto salimos. Airosos. Ahora le vamos a echar. El queso. Duntar. Aquí tampoco. Ven. No hay que echarle mucho. Miren. Con esta cantidad. Ya tenemos suficiente. De queso. Y ya aquí. Con esas cuatro cucharadas. De mayonesa. Y todo este queso. Que estamos mezclando. Hay que mezclarlo bien. Lo mezclamos todo. Ven. Así nos va. A quedar. A quedar. Recuerden que. Esto solo lo hacemos. Con esos ingredientes. Así que es muy sencillo. Una pechuga de pollo. Es muy recurrente. Para muchas cosas. Pero con esta pasta. Van a triunfar. Porque lo mismo. Lo podemos tomar. De. De pasta de bocadito. Que es. De entrante. Es. Es muy rica. El. El pimiento. Que le da un toque. Junto con el pepinillo. Que tiene un acidito. Pues le da un toque. Muy importante. Ya aquí tenemos. Nuestra pasta. Bien mezclada. Y para terminar. Pues aquí tenemos. Un pan de molde. Sin corteza. Que fíjense. Que. Interesante. Este bocadito. Que nosotros. Les vamos. A preparar. Es decir. Que fíjense. Como aquí. Tenemos un bocadito. Para degustar. La cantidad. Depende. De como le guste. A cada uno. Así que espero. Que nuestra. Receta. De pasta. De bocadito. Les haya gustado. Y nos vemos. En nuestro próximo video.